A ver, ¿dónde estáis? Cuatro cargados, Néstor. ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Toma! ¡Ahí lo veo! ¡Uh! ¡Le ha pasado cerca! ¡Oh, tío! ¡¿A quién me está disparando?! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No os da, no os da! ¡No os da, no os da! ¡No os da! ¡Guapo! ¡Casi me da en la boca! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero tenía otro a la derecha! ¡Qué chocas puta! La sangre entra contra una… contra tres. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero, pero bueno! Yo te he dado un hacho desde el Japón, pero de puras churras. Ha sido el disparo de… ¡Vaya a disparar! ¡Anda! Que tenía pistola. No dispararía. A ver, a ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Holo, holo! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Hostia! ¡Eh! 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 ¡Flipaos! ¡Que encima que estábamos dejando margen! ¡Fuera de mi barrio! ¡Hostia! ¡No tengo munición! Ah, bueno, pero soy comandante de esos gilipollas. Joder, ¿no tengo pistola con ninguno de estos dos? ¿Pistola? ¿Pistola? ¿Cómo? ¡Eh, cabrones! ¡Que no tengo pistola! Pues apalad, vamos apalad. ¡Hijo! ¡Uy! A ese se lo mato yo. ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Toma! ¡Subnormal! ¡Toma! ¡Toma! O sea, él literalmente es Malvin en las ardillas. Pero literal, ¿eh? ¡Míralo! ¡Hostia, el viejo este, tío! ¡Para qué caso! ¡Hola, hola, hola! Tiche, si no te ha quitado del medio, posiblemente te mate. ¡Coge posición, Tiche! ¡A por ellos! ¡Hola! ¿Qué tiro le he dado ese? ¡Toma! ¡Toma! ¡Que estoy tirando la munición, hipollas! ¡Oleguera! ¡Oleguera! ¡Lol! ¡Hostia, le he quedado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tienes aquí! ¡Tiche, te he tirado aquí! ¿Ves? ¡Ole, naaaay! ¡Na, na, na, na! ¿Cómo? ¡Ole, naaaay! Mira, que oigo la pala. ¡Ah, cabrón! ¡Ven aquí, vuelve! ¡Te cura! ¡Ay, de dónde me disparo? ¡Que no lo veo! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un médico! ¡Eh! ¡Ay, se me ha escapado, viejo! ¡Un titi! ¡Uy! Escuchó a alguien chillar. ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Qué cabrón! Deja las pistolitas y a cuchillos para que se callen. ¡Este es mi barrio, tío! ¡No te voy a decir que es mi barrio! ¡Este es mi calle! ¡Este es mi calle! ¡En la calle Granja de Pie! ¡Está en el garris! ¡En el garris! ¡En el garris! ¡Lo veo, lo veo! ¡Dios! ¡Le voy a pillar toda la espalda! ¡Bim! ¡Bim! Aunque con esto da igual. A ver, no es el subnormal. Es sedear a los 129, eh. Ya está. ¡El dado de limón! ¡El dado de limón! ¡Echadlo! ¡Esto no tenía un nombre! ¡Echadlo! ¡No sé qué dice! ¡No sé qué munizar! ¡Ni cae en un día! ¡Ah, coño! ¡La ha hecho munizar! ¡La ha hecho munizar, tío! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Nos habéis quitado la munición, tío! ¿En serio? A nosotros nos han quitado una caja también, no sé qué. Yo creo que no, que eso desaparece. No, no desaparece eso. O cuando la usas demasiado. No desaparece, no desaparece. No me intague. ¡Quién no sepa! ¡Que lo parió que me quedo sin munición! ¡Coco! ¡Ay! ¡Coco! ¡No! ¡No, puta que lo parió! ¡A mí no, cabrón! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Qué grande tú! ¡Le has volado la cabeza a su comandante! ¡Eh! ¡Ese que hace con un MP40! ¡Suelta el MP40! ¡Suelta el MP40! ¡No inspiro confianza, pero soy el único! ¡Pero cómo no te dio ni una, tío! ¡No me ha dado! ¡Eh, eh, eh! ¿Y este? ¡Un bol! ¡No es que un bolso, ¿no? ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi a punto! ¡No! ¿Quién está disparando con el MP40, tío? ¿Qué dice, cabrón? Ya que le dije que estábamos haciendo el lelo aquí en el punto central de la pistola de cadera y me dijo hacer lelo se me da bien. Dije, yo pues venga. ¿Qué dices? ¿Se nos ha pasado ya todo? ¡Qué rápido! ¿Qué dices? ¡Hemos hecho el imbécil muy rápido, tío! ¡Hemos hecho el imbécil muy rápido, tío! ¡Yo quiero otra, eh! ¡Yo quiero otra! ¡Yo quiero otra! ¡Cascazo, madre mía! ¿Pero quién dispara de los nuestros, cabrones? ¡Ah! Me gusta a mí esto. Vamos a hacer un evento para que no vaya nadie. Nos van a hacer los... Bueno, los nachis harán... Pues oye, esto mola para asidear, tío. Harán como seamos, eh. Yo les estoy preguntando si quieren otra pistola. O sea, no, yo prefiero pasarme con vosotros... Y empezar a... Entretenidos y... A ver, nos hemos pasado pipa en la anterior. A ver cuánto te tardan a la gente en hacer el gilipollas ahora. ¿Pero vamos a ir andando o...? Uy, tocaré. ¿Quién más? ¿Quién conduce? ¿Textural? ¡Vamos! ¡Textural, chema, pegue, a la batalla! Y coloros en el viento al descubrir... ¡Cuidado, cuidado! ¡Textural! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Textural? Se les veía discutiendo. No, discutiendo no. Les estaba diciendo que se pillaran a las misolas. ¿Qué es su normalidad acabas de hacer? Ey. ¡Hala, eh! Es que tiene una puta granada, tío. ¡Holo! Es que le veo tirándome una granada en mi cara, tío. Tengo aquí uno acechándome con la pila, digo. Con la pala, coño. ¿Quién de ustedes está disparando con la metralladora? Hostia, hostia, que me acaba de caer una caja en la cabeza, tío. Coño, todos los de mi escuadra están con pistolas, eh. Hay uno que me ha tirado una granada. ¡Pumaa! Yo creo que voy a ponerme de comandante y voy a tirar... Chicos, me voy a cambiar un momento de comandante. Voy a tirar munición y todo eso, para que tengamos para recargar. No, 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 no puedo tirar nada. ¿Cómo que no puedo tirar nada? Pues hay que capturar, chicos. Buena esa. ¡No, que soy yo, que soy yo! ¡Arco! No, no, cabrón. Pero ¿cómo me puedes dar la primera, tío? Y yo fallar todas. Hostia, 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 hostia. Hostia. Hola, Tiche. ¡Ah! 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 No, no. Eh, 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 tío. El del MP40. ¿Qué gilipollas o qué, tío? Vale, vale. Me dicen... Me dicen que puedes poner el tanque. Tío, el del MP40 gilipollas, tío. Qué manera de cargarse las cosas, tío. Mira este, recargando. Oye, localízame el de la MP40. Es que voy a dejar que me mate solo por ver quién es el tonto del colo. Y otro con el karma. Acaba de intentar matar y ha fallado. El otro equipo se están disparando con la metralladora. Sí, se están disparando ya con todo. Y ya... Dicen que hay de equipo de ustedes que está disparando con la metralladora. Ya, bueno, pero si él hace lo mismo, ojo por ojo y al final todos tuertos. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Qué cosa más injusta! Lo acabo de pasar, tío. La verdad es que es flipante que solo un par de retrasados estén tirando con otra cosa. Pero es la ampolla, tío. Exactamente, tío. Hemos cambiado la forma de sedear en la comunidad española. ¡Oficialmente! ¡Hostia, estoy viendo a un médico que hace sobre pegándose con alguien! Ven aquí, ven tú. ¿Qué te he visto? ¡No! ¿Qué dices? ¿Quién has sido, tío? Mira, ya está, tío. Mira a ver quién es el del MP40, tío. Que quiero saberlo. Y otro con Karen en el eje también. Que no me ha estado. ¡Ay! Va, tío. Con una cara. Es que parecen gilipollas. ¿Os puedo entregar a la mierda de los... ¿Tienes a Rabi? Que es el líder de Eko. Pues díselo. Que pare. Y me tiene una granada, tío. Señores, pistola. La gente es gilipollas, tío. Es que es tan fácil como mirar ahora... ¡Uno! Que tiro en la cabeza. ¿Quién me estás diciendo quién está disparando con la... con la... ¿Y no? Sí, sí. Te lo digo yo. Tengo una CAR y una MP40. Sí, están los dos en la casa, además. Si veis, yo ahora mismo un tío apuntando con una CAR. ¡Fle, fle, 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 fle. ¡Dé, fle, 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 fle. No, no, no. Pero sí, es que la... La peña está apuntando. Es que acabo de... Acabo de matarme un tío apuntando. Sí, no, están pegando por aquí unos disparitos demasiado rápidos. Que no me apuntes, coño, que te veo en la mano, cojones. Encima fallas. ¡Una tentura! ¡Uno, humo, 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 humo! ¡Pero cúbreme de mudo, cabrón! ¡Apúca pa'lante! ¡Ah! Hay gente que no está disparando de cadera, pero bueno, es divertido. Pues yo voy a empezar a no disparar de cadera. A ver, sin apuntar de cadera, ya te digo que no te pegan los mochazos que te están pegando. Tú disparas ahí apuntando, en fin. ¡Calo, se está apuntando el cabrón! Si lo acabo de ver apuntar. ¡Ay! ¡Ah, claro! Es que tengo a Villar, ¿sabes? Bueno, pero dile que es lo mismo. ¡Ya, ya se lo está diciendo el oficial! A Villar, bueno. Dile que solo puede matar con la armadura y saca el cuchillo y no revienta nada. Yo al que ve a apuntar me le meto apuntando. ¿Viene un tanque? ¿Viene un tanque? O al de lejos y tal, pero ya te digo yo que a mí me han metido hostias que ha sido apuntando. Dime, por Dios, que el tanque es el que viene en marcha atrás. ¡Viene un tanque! Decime, por favor, que viene en marcha atrás. Yo creo que hasta el que se cede el servidor, pero bueno. Hombre, pues si fuera toda la partida así, sería precioso. ¡No, hijo de puta! Nada. Sí, ya está. Sí, sabemos que la gente no le da pa' más. Ya está, ellos tienen que sentirse el pene más grande que nadie. Pero bueno, luego apaga y tiene micropene. Pero ha sido divertido. Mucha gente que ha cumplido. Sí, señor, mucha gente. Esa gente que ha cumplido y se ha atado con la pistónica. Ah, pero que se siga a pipa por lo que veo. Sí, sí. Ah, ahora entiendo cómo me mataban a mí de lejos. Por caputana. Y yo disparando de cadera. Espera, que voy. Ya se le han cargado, se le han cargado. Me dispara otro desde Cuenca. Sí, que sí, vámonos, vámonos. Cuando te pones a recargar es como que olvídate que no... Olvídate. Claro, claro. Yo ya he pasado de no tirar de cadera, ya te lo digo. Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno, ¿eh? En serio, tío. Por favor, ganemos a un tanque con pistolas de humo. ¡Holó! Veo gente al lado del tanque. Vea, vea. Este tío está apuntando. No voy a apuntar yo. La habéis matado, estaba intentando montar un garrie. Ay, ¿qué culpa tengo yo, chico? La guerra es así. Pero si hay aquí un garrie alemán y ya pasa Canzobre y ni la ha visto, tío. Es la polla, tío. O sea, eh, podemos decir que es el puto mejor CD o de server de la historia de la comunidad, ¿eh? Saboteadores. No jodas. Es un tío canzobre, delante. No me apagues el señor Ura, cabrón. Es que si no, no podemos salir. Ah, como dijo Herodes. Claro, la gente está apuntando, si es que se ve la animación. Mira, este no. Este ha ido ahora de cadera, fíjate tú. El tanque se la apeló, una verdadera. Que me ha acabado. ¿Quién está corriéndose? Bueno, ya está. ¡Que deje la PPSH, pijo! ¡Ay, que le han matado a una! ¡Ay, ha pedido tiempo de una partida de Diffa! ¡Hala, ha perpado yo! ¡Y no despido! ¡Tiro unos catillos encima de los anillos! ¡Tío de puta! ¡Tiene mudo ahí, gente, eh! ¡Eh, estamos capturando! ¡El tanque va con el cañón mirando para arriba! ¡En son de paz! ¡Pero qué hace, qué hace! ¡Que está atropellando gente! ¡Aquí está atropellando tú! ¡Es la manera pacífica! ¡Me atropellas a esta! ¡En la plaza de Chayocet! En la plaza… Y hasta el del PTSR. Que es que… Pues nada, me llevará el señor una. Dale, dale, dale. ¿Lo han matado? Claro, lo he matado. Bueno, va a ir con la mierda, ¿no? ¡Ahí más, ahí más! Sí. Tiene pieza, sí. ¡Holo! Hostia, el canzobre va con el revólver y suena como… Como… Cuidado, mi madre dispara. ¿Me acordáis de esa película, tío? Grandísimo. Alto, mi madre dispara, tío. Eso, alto. Alto, mi madre dispara. Grande. ¡Je, je! ¡No quites el carro, cabrones! ¡Ah, que eres tú! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Pero no tengo bala! ¡Ah! ¡Eso ha sido metralladora! ¡Eso ha sido metralladora! ¡No, no, no, no! ¡Eso ha sido dos tapazos del señor Tokarev! ¡Uy, hijo de puta! ¡Hijo 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 de puta, saca otro semi-oruga! ¡Mierda, se me han escapado! Ya está el del MP40, tío. Es que de verdad, tienen una falta de pollo. A ver, pero que de todas formas, los del MP40, todos esos son malos. Porque a mí me está matando Alex, y Alex sé que está utilizando la pistola. Eso no es... No, eso no... Eso no es una pistola. No es una pistola. Bueno, es una machine pistolen. Pero... Eh... Que estás apuntando... Que te he visto... Oye, que la nada se podía. Pero dejadlo, si no ves que se quedan ellos solos en evidencia. ¡Para ello, oye, oye, oye! Y lo tengo aquí. Porca putana, te vas a enterar. Te voy a entrar y te voy a hincar. ¡Tú más, cabrón! ¡Oh, oh! ¡Ah, mira! ¡El del MP40! No, MP... MG40... Ah, bueno, entonces... ¡Ah, bueno! ¡Estás bien, cariño! ¡Venga! ¡Que no es nada! ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira! ¡Es un tanque pacífica! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ey! ¡No toco con la pozolana, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El del MP40! ¡Mira el del MP40! ¡Quién lo tiene inspirada! Que triste, tío Matar a la gente cuando va a pipa Machines pitores Ah, pero déjalo porque estará farmeando No, hijo de puta Uy, qué susto, tío De todo, damos de todo Ya hay uno con la STG que se ha creído que esto es jauja, ¿sabes? Como te mate con la pipa, llevándote una STG, te juro por mi vida ¡Oh, qué rico! Al de la STG le acabo de meter un tiro en la cabeza con una tocarec Pepe, te tienes que poner algo que lleve pipa Mira, el garris Vale, es la única vez que acepto médicos, ¿eh? ¡Uh! Si no tienes otro con pipa, me lo cambio MG Mira, otro con MP40 MG, MG, me pongo de MG con la pipa Vale Ah, que están disparando, pero que están disparando al aire, ¿eh? Sí, sí, sí Dios, que tiro en la cabeza con la pipa, muchacho Rico pa' ti Me voy a quitar los chetos que luego se ven Bueno, lo del tanque con el cañón pa' arriba GG, ¿eh? Yo estoy haciendo un repaso Sí, tío Oye, estoy yo muy gordo pa' salir por las ventanas estas Chicos, chicos, ¿tenéis un tanque? ¿tenéis un tanque? ¿ustedes? Sí, sí Pero está haciendo lo mismo que el tuyo ¡Qué enamorado de la luna! Mira Mira, mira, este Mira, el tonto de la MP40 Pero espérate, que yo estoy viendo a uno pegándose navajazos como si fuera mi barrio ¡HOLO! ¡Madafa! Pues ponte, pues ponte o abre una escuadra Ponte de médico, de MG o abre escuadra ¡Está apuntando! No, no, no Que sepas que es la única vez que voy a dejar a un médico levantarme y porque eres tú y no te huele el sobaco ¡A palazo! ¡A palazo! ¡Dales, señores! ¡Dales! ¡Tío! ¡Qué gritos! ¡Los he escuchado, tío! ¡Qué puto locu, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Míralo Te he visto por la ventana ¡Entra, entra! ¡Entra por la puerta! ¡Ah, mira! A ese me jode, tío Porque lo he matado y estaba tirando de cadera Pero es que al de la STG le he metido un tiro en la cabeza Con la pistola mientras estaba con la STG ¿En serio te ha dicho eso? Le fa a cul la puta vida, eh ¡Hostia, tú! Tío, me encanta pegarle en la cabeza a la gente que lleva MP40 Pegarle en la cabeza un tiro a la pistola ¡Ay, ay! ¡Perdona, perdona! ¡Hijo de puta! ¡Ay, que han puesto nodos! ¡Qué bonico! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que te pueden...? ¡Ay, coño! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Claro, chicos! A ver, tenéis que entender que cada uno que entra a uno Le tienes que decir cuáles son las normas Pero claro, si entra uno en una escuadra que no te entera y empieza a disparar ¡Ay! ¿Quién era este? ¿Quién era este señor que me ha intentado hacer la vida imposible? ¿Municiones? El del Luch, tío ¡Oh, venga, tío! Si te he dado y ya suena el... ¡De verdad! Es que van desvarendo las reglas, ¿sabes? Porque yo ya me he creado como mis propias reglas en la cabeza Está la regla de que si yo veo que no dispara apuntando Le disparo de cadera Y luego el que ha puesto uno a pie en mitad De la puta llanura que no sé quién coño será Y luego está El que apunto si está muy lejos también Mira, ahí viene el Luch, ¿eh? Veremos a ver si no nos quita el garris por el puta traeja ¡Oh, oh! ¡Gente por mitad de la llanura, tú! ¡Ay, tío! ¡Qué tonto que es este pavo, tío! Y son los mismos de siempre Tienes que venir a conocer el rollo, el keos y demás Porque si esos son del otro servidor Si vienen a hacer el capullo, déjalo Es que me han visto ¿Vale? ¿Tirando suministro en el punto? Bueno ¿Y a quién está disparando ahora mismo el Luch? ¿A quién está disparando ahora mismo el Luch? A ti Y tú vas Mira, mira Me dispara, ¿sabes? Y estoy tirando humo Es que nada, que ya está Los de la nueve que tienen que venir de otro servidor A tocar los cojones al nuestro Ya está Que esta gente tenía que estar bané, punto Ya está, ha durado lo que ha durado Que ha sido muchísimo tiempo y punto Ya, pero la gente es gilipollas Hay gente que tiene que denotar ¿Sabes? Y ya está Bueno, hay gente que se quedan contentos con ser subnormales Tienen que demostrar que son subnormales Me he quedado sin balas, tío Cariete Revienta el Luch ¡Dale! ¡Hola! Venga, me acaban de pegar un tiro y eso no ha sido con pistola Mira el Luch, me acaba de matar Se iban a bajar a reparar Está allí, está allí Está allí, está allí Está allí, está allí Déjalo tú, déjalo ya Hasta que no hay por tu Vamos al margen ¡Hombre! ¡Bloquéalo que me está disparando! ¡Bloquéalo! Bloqueado Hacer un barrazo, por favor Están usando Luch Están usando metrador Muerto Muerto, matao ¡Ahí! ¡Hala, qué tiro! Le he metido en la cabeza con la pipa ¡Ay! ¡Que me ha disparado alguien! ¡Cae Chachel! Chachel, digo Airhead ¡No vale quitarme los suministros! ¡Claro que sí! ¡Déjame estar en la señal mayor! ¡Uhú! ¡Alguien tiene una Airhead! ¡Uhú! ¡Ahí! ¿Capeamos a Airhead con pistola? Vale A ver, 11, por favor, ayudame Pero ¿qué? ¡Uff! ¡Ah! ¡Y escucha aquí! El Luch ya se ha vuelto loco Ya se ha vuelto loco, ¿eh? ¿Y eso? ¡Estamos jugando con pistola! ¡Dyzer, solo pistola! ¡Tiene que estar con 3,1! ¡No, 3,2 personas con pistola! ¡Que sí que eres el amigo del Luch ¡Madre! ¿Dónde, dónde, dónde? Con la fuerza del OEC ¿What? No te pongas tan técnico, ¿eh? No te pongas tan técnico Que nos perdemos Que estaba recargando Espera mi llegada con el Aldo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Y me señala… ¡Madre! Yo no quiero matarlo Yo quiero empotrarlo, ¿eh? Tú, pero escucha Es lo más romántico que escuchas decirle un nombre Ya, ya, ya Pasa que no lo veo, tío ¿Te lo has cargado? Sí, te lo has cargado Vale, viene otro Va por el Semiurugan Luch Muerto Va por el Semiurugan Luch Hola atrás Ah, me ha matado Qué ridículo eres ¿Qué haces? Ya está, muerto Ahora lo pongo Se ha empezado a curar delante mía ¿Y dónde está eso? Las normas Digo, mira Espérate, espérate ¿El nick empieza por señor? Eh, no sé Yo sé que le he dicho Mira, nos hemos puesto No, de acuerdo Ah, tío, déjalo Es que, es que Es que son así Ya está Y son siempre los mismos clanes Los que cortan el rollo, tío Maravilloso Espérate Hostia, ¿quién dispara? Eso Pero qué fusil, tiche Que soy yo ya una tocaref Coño Puto quejita Que se va No, ¿cómo? No me jodas Se ha rayado No me jodas Grandioso lo que acabo de hacer, muchacho En mi fucking life Voy a volver a hacer eso Qué grande, tú Le he hecho la 13-14 Y le he metido un parazo Bueno, pues ha estado muy bien Sí Ya está Pues ha estado bien Ha estado divertido No, no, hemos sido muchísimos más Hemos llegado a 36 Y solo había un parazo Hemos llegado a ser unos gilipollas Ya, ya, pero eso lo digo Que todo es mola O sea, ha sido quizás Sería el más chulo Que ha tenido la comunidad De lejos Nunca habíamos hecho Tanta gente con pibe y demás